Tras un patrullaje preventivo realizado el sábado anterior entre funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico, como vecinos de la comunidad que forman parte de Azecopac, encontraron restos de una danta. Esta situación se dio en San Miguel de San Pedro de Pérez Celedón, en las faldas del Parque Nacional Chiripó. De acuerdo con Ronald Chan, director regional de la CLAP, actualmente se está en la investigación de este hallazgo para determinar a los responsables. Damos por oficializada que efectivamente se encuentran restos de una danta, es una, dentro del Parque Nacional Chiripó, específicamente en el sector de San Miguel. Entonces, de ahí donde circulan las fotografías o circula la información, efectivamente, digamos, nosotros se hace lo que es el hallazgo y los indicios y ahorita se trabaja el tema de investigación. No se tienen todavía sospechosos, pero seguimos trabajando. La zona desde antes ya está siendo monitoreada con patrullajes y, pues, por supuesto que en este momento vamos a reforzar, reforzar, digamos, todo lo que es el tema de patrullajes en la zona, ¿verdad?, para ver si podemos mitigar un poco los impactos de la cacería furtiva que se están dando en esa zona. En la institución están muy preocupados por este tipo de situaciones. Lamentamos mucho, digamos, de que efectivamente, digamos, se siga dando este tipo de sucesos. Por ejemplo, una danta, ¿verdad?, que es un animal emblemático, que son parte de las especies nuestras, ¿verdad?, insignes y banderas a proteger y que para nosotros es importante, digamos, trabajar también el tema de sensibilidad con la población y con la gente que está ahí. Así que vamos a reforzar mucho el tema de patrullajes y también, por supuesto, el tema de sensibilización. El funcionario precisó que están trabajando fuerte para evitar la caza en el Parque Nacional Chirripo. Y, bueno, es parte, digamos, todavía de la lucha que estamos haciendo contra la cultura, de mucha gente que todavía utiliza, digamos, estas actividades de caza, ¿verdad?, para diversión y para, digamos, de como una práctica cultural que para nosotros no es sana. Pero en general, digamos, eso es lo que te puedo decir. En el ACLAB continuarán en la investigación para dar con los responsables. ¡Gracias!